Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y después de una serie de vídeos en los cuales he hablado bastante de música y del mundo de la radio, extraídos esos recuerdos de los años que viví en la ciudad de Nashville, quiero hablar en el vídeo de hoy acerca de literatura y en especial acerca de un escritor hoy en día un tanto olvidado a pesar de que en los años 90 y a principios del siglo XXI se recuperaron bastantes de sus obras y eso hizo que hubiese un cierto interés académico en la obra de este escritor, del que se han dicho muchas cosas. Es un escritor bohemio al que se han referido muchos como un escritor profundamente madrileño o madrileñista porque desde luego vivió toda su vida en Madrid y es en la capital de España donde transcurren muchos de los textos que escribió y también con Madrid tienen que ver muchos de los artículos periodísticos que escribió que fueron innumerables. Me refiero, por supuesto, a Emilio Carrere y de Emilio Carrere ya he grabado varios vídeos en el canal, vídeos dedicados a su vida, un aspecto de su obra, a su devoción por la literatura de Edgar Allan Poe y, bueno, pues un oyente o un espectador que firma con pseudónimo o con avatar pues me has sugerido que haga un vídeo acerca de los mejores libros de Emilio Carrere, es decir, por dónde comenzar a leer a Emilio Carrere. Bueno, en realidad no me lo sugirió pero me hizo la pregunta y por tanto, pues de alguna manera voy a responderla con este vídeo en el que voy a hablar de lo que es la bibliografía básica de Emilio Carrere, un escritor que, como digo, pasó la mayor parte de su vida en Madrid que está relacionado íntimamente con esa ciudad y que escribió de forma muy prolífica durante muchas décadas. Nació en 1881 y murió en 1947 y se destacó como poeta, como narrador, como cronista, de alguna manera, de esos bajos fondos de la bohemia madrileña de principios del siglo XX o por lo menos diríamos del primer tercio del siglo XX. También escribió artículos muy interesantes y, como digo, también muy numerosos y se han referido muchos a él como el rey del refrito porque solía publicar muchas de sus obras sin prácticamente ningún tipo de cambios, simplemente cambiando el título, cosa que él hacía, por supuesto, a conciencia y que además era algo de lo que estaba orgulloso porque se comparaba con los compositores de canciones populares y de cuplés y de ese tipo de composiciones musicales y decía o dijo en alguna entrevista que mientras los escritores recibían unos honorarios fijos por las obras que escribían, los compositores de cuplés famosos recibían derechos de autor cuando las canciones se ponían por la radio o se cantaban. Con lo cual, hasta que eso ocurriese con los escritores, él no tenía ningún problema en publicar los mismos textos exactamente o con muy poquitos cambios bajo títulos diferentes como manera de ganar de ese modo más dinero porque, desde luego, a pesar de que a mí me parece que Emilio Carrera es un escritor muy interesante y un escritor realmente valioso y bastante desconocido en muchos casos en estos momentos, en este año 2022 desde el que les estoy hablando y hacia el final del año, también eso es cierto a pesar de que a mí me parece un escritor muy valioso, desde luego que él entendía la literatura en muchos sentidos como una actividad básicamente económica con la cual sacar dinero pese a que en realidad Emilio Carrere, que tenía un puesto de funcionario al que no siempre acudía pues tenía dinero en parte por una herencia familiar pero también porque tenía un trabajo que no era simplemente la literatura, así como muchos otros de sus contertulios, de los cafés madrileños así como muchos otros de los escritores que componen esa bohemia de Madrid del primer tercio del siglo XX eran escritores que realmente tenían muchos problemas para sobrevivir económicamente ya fuesen buenos escritores o no tan buenos escritores, en el caso de Emilio Carrere que yo creo que era un escritor valioso, pues esos problemas económicos desde luego que no eran para él acuciantes en todo caso, para hablar más específicamente acerca de las obras de Emilio Carrere yo reconozco que a mí me interesa mucho más Carrere como narrador y como escritor de artículos periodísticos en muchos casos relacionados con la literatura, prácticamente siempre relacionados con el arte a mí me interesa más ese Carrere articulista y ese Carrere narrador que el Carrere poeta pero el Carrere poeta es realmente el Carrere que en su momento se celebró porque era un poeta enormemente popular en ese primer tercio del siglo XX y gente de toda estofa en Madrid conocía perfectamente y podía recitar de memoria muchos de sus poemas fue Emilio Carrere como poeta, un poeta enormemente popular en su momento un poeta que de alguna manera se adscribía al modernismo que fue uno de los primeros antólogos del modernismo en España y que se sentía muy cercano a escritores, a poetas modernistas como Rubén Darío y que admiraba a los poetas franceses como Rimbaud o Verlaine de hecho uno de los libros que voy a presentar se titula La Copa de Verlaine que es una colección de artículos periodísticos relacionados en general con la bohemia y con la literatura pero desde luego a mí me interesa menos Emilio Carrere como poeta que como narrador y como articulista porque además como narrador era un hombre verdaderamente ingenioso, vivo, vivaz, inteligente e interesante así que como verán habrá más recomendaciones de narrativa y más recomendaciones de Emilio Carrere como articulista colecciones de artículos que lo que tenga que ver con su poesía que a mí desde luego me parece menos importante como narrador Emilio Carrere publicó durante muchísimos años sus obras, sus novelas cortas, a veces ya digo con títulos cambiados simplemente el título era lo único diferente y el texto era prácticamente el mismo en colecciones de literatura popular, de literatura que se podía encontrar en librerías pero también sobre todo en kioscos como por ejemplo la novela corta los contemporáneos etcétera eran obras breves, narrativas, fáciles de leer que fueron creando una tradición importante de literatura popular muchos de esos textos pueden encontrarse en las ediciones originales generalmente no están en muy buenas condiciones porque eran publicaciones baratas con un papel no demasiado bueno y que el paso del tiempo físicamente les ha hecho mella tengo algunos ejemplos porque algunos de estos se pueden encontrar todavía a través de internet por ejemplo aquí tenemos La tristeza del epílogo en la colección La novela corta que como ven pues es una edición original publicada en su momento La tristeza del epílogo novela por Emilio Carrere tenemos también dentro de la novela corta La conquista de La puerta del sol que tiene incluso la fotografía del propio Emilio Carrere en la portada y vemos por la parte de atrás pues un anuncio porque era casi como una especie de revista la verdad es que es un anuncio que da bastante miedo dice por qué la nariz se me enrojece, por qué mis manos se agrietan y salen sabañones por qué no tomas arrugas en el rostro, señora, por usar malos jabones ensaye el de flores del campo y lo remediará bueno, entonces como vemos esto es un ejemplo de literatura popular del primer tercio del siglo XX con la foto del propio Emilio Carrere porque era una persona famosa y bueno, esta quizás es una de las fotos más conocidas de Emilio Carrere con su sombrero ahí bombín La leyenda de San Plácido es esta obra tenemos también aquí Hacia otra vida, también con otra fotografía de Emilio Carrere en este caso con un puro en la boca también dentro de la novela corta que era una de las colecciones más importantes y más conocidas en esos momentos la novela corta, aquí también un crimen inverosímil que es el inicio realmente esta es la génesis, este relato es una de las génesis realmente de La torre de los siete jorobados la obra más importante o más conocida la novela extensa de Emilio Carrere La rubia truanera este es otro ejemplo de novela corta de Emilio Carrere también con una fotografía ahí con una pipa en la portada y como ven por la parte de atrás pues anuncios porque es como una especie de revista algunas novelas subidas de tono desde un punto de vista sexual y vemos aquí por ejemplo los bajos fondos del amor que bueno pues tiene que ver también con ese aspecto bohemio de la obra de Emilio Carrere y también bueno pues lo que se llamaba la literatura sicalíptica es decir una literatura más o menos erótica subida de tono que por supuesto a Emilio Carrere le interesaba porque vendía bastante bien el poema de Don Uriarte este es otro ejemplo de obra breve de Emilio Carrere otra vez un anuncio de jabón por la parte de atrás el jabón flores del campo todas estas las he conseguido por supuesto a través de internet se pueden conseguir todavía y ya ven que no todas están en buenas condiciones La mujer sin cara es una de las obras más interesantes desde mi punto de vista de Emilio Carrere en esta época como novelista breve también con una portada a todo color como pueden ver ahí las portadas o bien son a todo color o tienen fotografías del propio Emilio Carrere que era como digo muy popular en la época Alda es otra novela breve de Emilio Carrere con una fotografía aquí prácticamente de cuerpo entero vemos aquí El misterio de la casa de los gatos también una obra que de hecho tiene que ver con una leyenda popular porque también las leyendas populares el folclore tenía importancia en muchas de las obras de Emilio Carrere ahí lo vemos con su famosa capa negra con la cual solía caminar por las calles de Madrid a altas horas de la noche El 23 ha encarnado una novela que tiene que ver con el juego con el mundo del juego y de los casinos en Madrid esta es un aquí tenemos un dibujo de Emilio Carrere también en color y vemos que tiene también que ver la portada con el tema de la obra El 23 ha encarnado y finalmente pues les enseñaré una que está ya en muy malas condiciones que es El embrujamiento de Pablo Reynol ¿por qué tener estas obras en estas ediciones originales? pues porque en muchos casos estas novelas de Emilio Carrere no se han reeditado en otro formato con lo cual hay algunas obras de Emilio Carrere que si ustedes las quieren leer no tienen más remedio que adquirirlas si es que se pueden conseguir en las ediciones originales de la novela corta la novela del sábado los contemporáneos todas esas colecciones de novela popular que son de alguna manera el equivalente español del pulp estadounidense que es más o menos contemporáneo y desde luego también son la génesis o son los antepasados de lo que posteriormente en los años 40, 50, 60, 70 se conocería como los bolsilibros en formato los bolsilibros más pequeño por supuesto que este y desde luego Emilio Carrere es uno de los más prolíficos escritores de este tipo de obras por suerte se han reeditado muchas de estas obras a partir de los años 90 y se pueden encontrar en formato de libro sobre todo en ediciones publicadas por la editorial Valdemar a partir de finales de los años 90 y a principios del siglo 21 para empezar a comentar y presentar estas ediciones de Valdemar que son todas ellas muy interesantes voy a centrarme primero en las colecciones de novelas cortas o cuentos largos que Valdemar ha publicado rescatando muchos de los textos de Emilio Carrere que en muchos casos estaban bastante olvidados tengo aquí por ejemplo la Calavera de Atahualpa y otros relatos la Calavera de Atahualpa es según dice la contraportada una de las novelas humorísticas más desternillantes de Carrere y su protagonista es Indulfo del Arco el típico sabio chiflado al Julio Verne recuerda por momentos tanto a Groucho Marx como al excéntrico marqués de Bradomín de Valle y Inclán aquí tenemos una novela muy interesante porque Indulfo del Arco sería también un personaje que aparecería de forma importante en la única novela extensa de Emilio Carrere como es la Torre de los Siete Jorobados aquí nos encontramos con la Calavera de Atahualpa que en cierto sentido es una novela humorística pero de aventuras pero no es ese el único texto que se encuentra en esta edición sino que nos encontramos también con Rata de Hotel que es una especie de novela de ladrón de guante blanco y textos como La última noche del capitán Martín Ávila y La conquista de Madrid La conquista de Madrid tiene que ver con esos bajos fondos de la bohemia madrileña desde luego Emilio Carrere supo retratar ese Madrid que él conocía muy bien en sus obras literarias tenía una imaginación impresionante y además escribía de una manera vivaz de una manera muy atractiva y esto se puede encontrar y se puede disfrutar claramente en este primer volumen que tiene además si no me equivoco sí un prólogo a cargo de Jesús Palacios que es quien se ocupó de recuperar estas obras de Emilio Carrere esta edición de Valdemar por lo que veo aquí es del año 2004 La calavera de Atahualpa y otros relatos una buena puerta de entrada a la obra de Emilio Carrere también tenemos otra edición de Valdemar que se titula La casa de la cruz y otras historias góticas lo gótico lo que tiene que ver con el terror tiene mucha importancia también estas novelas breves novelas cortas de Emilio Carrere esta es una edición de Valdemar del año 2001 con ilustraciones de Izquierdo Durán y Máximo Ramos y también una selección y un prólogo a cargo de Jesús Palacios este es un libro no siempre fácil de conseguir porque muchas de estas ediciones de Valdemar están en estos momentos descatalogadas pero si pueden encontrarlas desde luego que se las recomiendo dice La presente selección recoge una buena muestra de los relatos de terror que Carrere publicó entre 1916 y 1922 en la popular colección La novela semanal y en ella el lector encontrará un Madrid gótico que despliega su encanto nocturnal y tenebroso al hilo de intrigas sobrenaturales tremebundas y trágicas esto es lo que encontramos en estas historias góticas o historias de terror de Emilio Carrere influidas en muchos casos por Edgar Allan Poe por supuesto pero con un humor importante que es algo que Emilio Carrere siempre supo incluir siempre supo utilizar en sus textos nos encontramos aquí textos como La leyenda de San Plácido La conversión de Florestan Un crimen inverosímil que ya he mostrado en la edición original al principio de este vídeo La casa de la cruz y Las inquietudes de Blanca María por supuesto lo psicalíptico entra también lo sexual entra también en estos textos góticos y de terror en muchos momentos otra buena introducción a la obra de Emilio Carrere sobre todo si les interesan los textos más terroríficos los textos más góticos es esta La casa de la cruz y otras historias góticas igual que La calavera de Atahualpa dentro de la colección El club diógenes de la editorial Valdemar También dentro del club diógenes la editorial Valdemar nos encontramos con Los muertos huelen mal y otros relatos espiritistas importante decir también que al igual que otros escritores de la época bueno más o menos contemporáneos a Emilio Carrere como Sir Arthur Conan Doyle por ejemplo Emilio Carrere se interesó por el espiritismo al igual que Doyle y escribió algunos relatos que estaban influidos por el espiritismo pero está claro como dice también Jesús Palacios en su introducción que se titula Emilio Carrere y los espíritus bohemios está claro que Emilio Carrere empieza tomándose muy en serio el espiritismo pero poco a poco va desencantándose del espiritismo de este mundo del espiritismo que tanta popularidad tuvo en muchas partes del mundo a finales del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX y que todavía sigue teniendo por supuesto popularidad pero Emilio Carrere se fue desencantando de todo esto y ya vemos que en algunos de los textos no los primeros sino ya los más posteriores empieza a tomarse muy poco en serio a burlarse mucho de todo lo que tiene que ver con el espiritismo y entonces ese humor que siempre aparece en los textos de Emilio Carrere aquí tiene una importancia capital en los textos más posteriores en los cuales ya se burla del espiritismo más que tomárselo en serio una introducción muy buena de Jesús Palacio es muy interesante para entender cómo comprendía el espiritismo y cómo se acercaba al espiritismo Emilio Carrere en su obra y después nos encontramos con algunos relatos espiritistas como una rara anécdota escalofriante lo que vio la reina de Francia estos son dos textos breves pero luego ya novelas cortas como el destino payaso los muertos huelen mal que ya con ese título vemos que ahí no se toma en absoluto nada en serio el espiritismo Emilio Carrere sino que utiliza el humor Gilbal Duquín y su ángel estas son las novelas más o menos cortas y luego hay un apéndice con artículos y textos espiritistas como unas extrañas anécdotas de Pie Margao la comunicación con los del más allá el huésped desconocido y brujerías porque el tema del espiritismo aparece también en algunos de los artículos periodísticos de Emilio Carrere el presente volumen reúne tanto relatos como artículos de prensa en los que se puede seguir la evolución de la fe de Carrere en el espiritismo que comienza con cierto optimismo gira hacia el escepticismo para culminar con un empleo fundamentalmente satírico del tema que tiene ya muy poco que ver con la simpatía y entusiasmo iniciales del autor en el espiritismo eso es exactamente lo que ocurre en la obra de Emilio Carrere que vemos como su acercamiento al espiritismo va cambiando a lo largo del tiempo estas son obras o colecciones de Valdemar que yo conseguí por suerte en la librería Librouro en Vigo que es una librería a la cual asiste continuamente mi padre porque está cerca de su casa y allí fue donde encontré estos libros pero ya digo que algunos de ellos están en estos momentos descatalogados y pueden encontrarse por internet en quizá tiendas de segunda mano o librerías de viejo Emilio Carrere el reino de la calderilla y aquí nos encontramos con el Emilio Carrere que de alguna manera escribe crónicas acerca de esa bohemia esos bajos fondos de la bohemia madrileña que él conocía muy bien y lo hace pues en muchos casos con humor en muchos casos con cierta nostalgia y en muchos casos también idealizando algunos aspectos de esa bohemia madrileña pero también criticando duramente y satirizando algunos otros aspectos de dicha bohemia esto se recoge en esta serie de semblanzas que es el reino de la calderilla dice sociólogo de la media tostada antropólogo de campo café copa y puro Carrere vivió desde dentro ese universo descentrado y anárquico poético y miserable artístico y casi criminal que fue la bohemia madrileña atrapada entre las dos grandes generaciones literarias de nuestra modernidad la del 98 y la del 27 y habla de que Emilio Carrere aquí retrata ese reino de pacotilla cuya turbia geografía recorre el Madrid de los Austrias Chamberí o las orillas del Manzanares poblados de prostitutas chulos y estafadores que conviven hermanados con anarquistas poetas visionarios teósofos y reformadores sociales un reino donde el alcoholismo el sablismo es decir tratar de aprovecharse de los demás para conseguir dinero de ellos y el descarado arte de la pirueta constituían el pan nuestro no de cada día sino de cada noche porque desde luego Emilio Carrere era un hombre noctámbulo que vivía por las noches iba a los cafés y después caminaba y observaba el Madrid nocturno hasta altas horas de la madrugada todo ello se retrata aquí con diferentes aristas por supuesto pero de una manera muy interesante para quienes estén interesados en conocer cómo Emilio Carrere retrata ese submundo ese inframundo de la bohemia madrileña este es un buen lugar para hacerlo el reino de la calderilla que se publicó en el año 2006 en este caso también con una introducción interesante en ese sentido de Jesús Palacios Jesús Palacios es un hombre que ha hecho mucho por recuperar la obra de Emilio Carrere y darle lustre a finales de los años 90 y sobre todo a principios del siglo XXI eso sí no es el único porque hay ediciones de relatos de Emilio Carrere que no son de la editorial Valdemar que no están dentro de esta colección que para mí es muy importante el Club Diógenes sino que nos encontramos por ejemplo este volumen que se titula El diablo de los ojos verdes y otros relatos de la editorial Salto de Página esta es una edición que contiene un prólogo de Luis Antonio de Villena en el que hace una semblanza de Emilio Carrere no demasiado larga pero interesante y este es un libro publicado pues allá por el año 2009 o 2010 no encuentro exactamente en estos momentos cuándo pero será más o menos del año 2009 no 2010 porque la introducción de Luis Antonio de Villena está fechada en diciembre del 2009 en todo caso aquí tenemos relatos de diferente tipo el presente volumen reúne dos novelas cortas y un conjunto de relatos de Emilio Carrere en los que el autor se acerca al mundo de lo paranormal y lo esotérico con una singular combinación de fascinación y escepticismo donde a menudo las imágenes de lo grotesco y lo macabro terminan suspendidas por una mirada de lúcida ironía pues este es un volumen que puede unirse y complementar de alguna manera al que anteriormente he presentado Los muertos huelen mal y aquí nos encontramos con varias obras algunas más extensas que otras dos bueno dice dos novelas cortas que son El diablo de los ojos verdes y la rebelión de los fantoches y después nos encontramos con otros relatos más breves que tienen que ver con el mundo de lo esotérico lo fantástico y de alguna manera también el espiritismo interesante leer el prólogo de Luis Antonio de Villena y por supuesto las obras de Emilio Carrere aquí recogidas en este libro de salto de página y de alguna manera Emilio Carrere se encuentra también entre los escritores españoles que de alguna manera pueden considerarse como pioneros de la ciencia ficción en la literatura española y aquí en esta edición que podemos ver de la biblioteca del laberinto tenemos ejemplos de obras de Emilio Carrere que tienen que ver con el mundo de la ciencia ficción poemas artículos y novelas cortas todas ellas las novelas cortas y también los poemas y los artículos por supuesto relacionados con el mundo de lo que podríamos denominar la ciencia ficción y aquí nos encontramos poemas sacados de una colección titulada del misterio y de la muerte que son poemas como por ejemplo la hora negra maleficio pantomima la hora oportuna la voz de la sombra poemas que están relacionados con la ciencia ficción hay una introducción excelente de María José Gutiérrez que ha hecho mucho trabajo investigativo en relación con Emilio Carrere y sobre todo su obra narrativa también se encuentran algunos artículos sacados de una colección titulada de almas brujas y espectros grotescos por ejemplo Edgar Poe ocultista que es un artículo en el que habla acerca de Edgar Allan Poe y que ya he comentado en otro vídeo en este canal Rosso de Luna el inquietante se refiere a Mario Rosso de Luna el teósofo español del diario de un difunto bueno estos son artículos tenemos poemas artículos y después novelas cortas que están entre las novelas breves pioneras en la ciencia ficción española por supuesto que no son las únicas porque ni las primeras porque hay novelas que se pueden emparentar con la ciencia ficción anteriormente como las del Coronel Ignotus por ejemplo al cual tendré que dedicar en algún momento un vídeo pero aquí tenemos novelas como El viaje sin retorno El embajador de la luna que tiene que ver con una visita de un extraterrestre lunar que cae a la tierra y La momia de Rebeque que también es un texto que tiene ciertos ciertas connotaciones políticas pero que tiene que ver también con el género de la ciencia ficción si les interesa indagar en Emilio Carrere como escritor de ciencia ficción escritor en cierto modo pionero de la ciencia ficción en España pues este es un buen lugar para hacerlo de hecho de alguna de estas novelas sobre ciencia ficción he hablado en una conferencia que en cierta ocasión di en un congreso en inglés acerca de dos de estas novelas y que está de hecho publicada esa conferencia en inglés en este mismo canal de youtube ciencia ficción poemas artículos y novelas cortas de Emilio Carrere publicado por la biblioteca del laberinto con una esencial introducción a cargo de María José Gutiérrez este es un libro publicado en enero del año 2013 volvemos a Valdemar para hablar de la que hasta el momento es la mejor edición de la única novela extensa de Emilio Carrere porque Emilio Carrere es un autor que es conocido ya digo por su poesía a pesar de que no vamos a hablar mucho de su poesía en este vídeo pero también por sus novelas cortas y por sus artículos novelas extensas no escribió más que una y de hecho ni siquiera es una novela que escribiese él al 100% y vamos a ver por qué lo veremos con La torre de los siete jorobados que es esta novela que Emilio Carrere publicó pero que no escribió en su totalidad La torre de los siete jorobados es un ejemplo del Emilio Carrere que es rey del refrito porque de un amasijo de diferentes textos algunos de los cuales ya había publicado en parte anteriormente como un crimen inverosímil del que ya hemos hablado pues Emilio Carrere se sacó de la manga esta novela extensa pero cuando se la entregó a su editor estaba inconclusa no era más como digo que un amasijo de cuartillas de papeles que había que ordenar convenientemente y que además no estaba concluida esta novela con lo cual entra en acción otro escritor poco conocido en aquellos momentos desconocido totalmente en la época que era Jesús de Aragón y Jesús de Aragón que escribió novelas o posteriormente escribiría una serie de novelas de aventuras al estilo de las de Jules Verne o Julio Verne sería el encargado de concluir esta novela inconclusa de Emilio Carrere porque no es que Emilio Carrere hubiese muerto en absoluto simplemente se negó a terminarla entregó lo que tenía como si estuviese completo pero no estaba completo y por tanto el editor tuvo que encontrarse agenciarse a otra persona Jesús de Aragón en ese caso que concluyese la novela es una novela que mezcla el terror el misterio lo policíaco con la descripción más pintoresca del Madrid más castizo con unas incursiones por las catacumbas madrileñas que son verdaderamente delirantes y muchísimo sobre todo muchísimo humor es una novela que desde luego hay que leer porque es una novela en muchos sentidos única Emilio Carrera nunca escribiría otra novela como esta y no se me ocurre en estos momentos ninguna novela que sea realmente comparable lo que sí es cierto es que en los años 40 el gran dramaturgo escritor director de cine Edgar Neville hizo una película basada en la torre de los siete jorobados que a mí me parece una verdadera maravilla y es una de esas obras a veces un tanto olvidadas pero una de esas joyas ocultas del cine español justamente de la posguerra porque la novela la película se rodó a mediados de los años 40 no es una película siempre fácil de conseguir pero es una película que yo desde luego recomiendo si la pueden encontrar como recomiendo también la novela sobre todo en esta edición de Valdemar que es esta edición del año 2015 también con un prólogo de Jesús Palacios y es una novela que ahí dice Emilio Carrere pero en realidad es una no diría colaboración porque que yo sepa no se reunieron ni comentaron la obra en el momento en el que se estaba escribiendo sino que es una obra que empieza Emilio Carrere que entrega como si estuviese concluida pero no lo está y entonces Jesús de Aragón entra y escribe ciertas partes y las va engarzando y pues da término a la novela que finalmente se publica y curiosamente la obra más conocida de Emilio Carrere es una obra que parte de un refrito que es un amasijo de papeles y que pues no escribe simplemente él sino que acaba escribiendo con la ayuda de Jesús de Aragón que después escribiría algunas novelas de aventuras que bastante vernianas pero que están bastante olvidadas algún día tendré que hablar también de Jesús de Aragón en todo caso les recomiendo sin duda esta novela de Emilio Carrere y también si pueden la visión de esa película de Edgar Neville que desde luego es una obra que se creó la obra cinematográfica durante un momento en el que Emilio Carrere todavía estaba vivo porque Emilio Carrere murió en el año 1947 también en cierta ocasión en una conferencia en inglés hablé acerca de la adaptación cinematográfica de Edgar Neville interesante por muchas razones entre ellas el hecho de que es un ejemplo muy evidente y desde luego de enorme interés de cine español influido por el expresionismo alemán Emilio Carrere La torre de los siete jorobados y dice por la parte de atrás de este libro que las fuentes literarias de las que bebían tanto Carrere como otros compañeros de viaje se encontraban allí en de los Pirineos y más aún del otro lado del océano unas aguas de oleaje profuso elevado y espumoso que se hallaban contaminadas por el modernismo rebendariano el decadentismo finisecular y la poética simbolista de Berlín Malarmé y Rimbaud desde luego así es y esta novela que según dice también la contraportada el propio Carrere había enfocado como folletín de aventuras en el que lo policíaco lo pseudocientífico y lo sobrenatural se unieran para imitar con un toque peculiar de humor castizo a los Leroux Mota Leroux Olair se alimenta de forma excéntrica al realismo literario español de luchas en el medio astral entre voluntades opuestas de bandas de falsificadores jorobados de aparecidos y de sabios un poco locos y hasta de y exclama una ciudad perdida bajo los suelos de Madrid bueno eso es ese amasijo de cosas de influencias de ideas es La torre de los siete jorobados la única novela extensa de Emilio Carrere que desde luego es muy pero que muy recomendable y también es posible encontrar en internet reediciones que en muchos casos no son más que reimpresiones de los textos originales publicados en por ejemplo ediciones de obras completas de Emilio Carrere que se publicaron durante su vida libros que recogían algunos de sus artículos y que ahora pues simplemente se publican de forma facsimilar y que se pueden encontrar a través de internet el ejemplo es este texto titulado retablillo grotesco y sentimental dice reprint from the collections of the university of california libraries bueno pues en la universidad de california se encuentra el original de este volumen y simplemente pues aquí en edición facsimilar barata y fácil de encontrar pues podemos encontrar este retablillo grotesco y sentimental publicado originalmente por la editorial mundo latino en madrid vemos aquí también un dibujo una ilustración y pues gracias a esto podemos encontrar estos libros que no siempre son fáciles de conseguir y que gracias a estas ediciones baratas y bueno pues tampoco es que hayan trabajado enormemente para publicar esto no tiene ningún tipo de prólogo no tiene notas al pie ni nada de eso pero es simplemente la reproducción reprográfica del volumen original que se encuentra en la universidad de california en la biblioteca de la universidad de california y aquí lo que encontramos es una serie de artículos periodísticos de Emilio Carrere que conforman este retablillo grotesco y sentimental los artículos de Emilio Carrere suelen ser breves suelen tener que ver con temas relacionados con la bohemia o con temas relacionados con el arte con la literatura y debido a eso pues son artículos muy interesantes que se leen con enorme facilidad y que Emilio Carrere escribía en los cafés madrileños en cuartillas y publicaba después en diferentes periódicos el Emilio Carrere articulista es muy interesante precisamente por eso porque en esos artículos retrata también el submundo de la bohemia madrileña pero a veces cuenta anécdotas y de una pequeña anécdota saca un artículo completo habla también de cuestiones artísticas literarias y bueno realmente los artículos de Emilio Carrere a mí me parecen realmente interesantísimos ha escrito tantos o escribió tantos durante su vida que es difícil recopilarlos todos y que es difícil realmente realizar un estudio sistemático acerca de sus artículos en los que a veces también contaba leyendas y cosas relacionadas con la ciudad de Madrid porque en cierto momento Emilio Carrere se convirtió o fue nombrado cronista oficial de Madrid también como por ejemplo Álvaro Conqueiro Loera de Mondoñedo y bueno pues muchos de esos artículos también tienen que ver con la ciudad de Madrid y con todo lo relacionado con esa ciudad y con la historia las leyendas el folclore de esa ciudad no olvidemos que después de la guerra civil española escribió durante varios años Emilio Carrere un artículo al día una columna al día en el diario Madrid así que la obra de Emilio Carrere como articulista es muy interesante tenemos un ejemplo aquí también muy prolífica retablillo grotesco y sentimental y después también en este caso sacado de la colección de la biblioteca de la Universidad de Michigan la copa de Berlín artículos en los cuales habla sobre todo de literatura y del mundo de la bohemia si abrimos este este libro que como ven se publicó originalmente como colección de artículos en Madrid en el año 1918 Emilio Carrere por cierto está escrito ahí a la francesa con el acento grave como se ve Carrere y aquí nos encontramos con algunos artículos verdaderamente interesantes con títulos como por ejemplo pues la copa de Berlín en Madrid se come mal el viejo poeta Nerval la plazoleta de los fracasados glosario pintoresco la última copa de Edgar Poe los poetas borrachos un duelo romántico un viejo café galante la capa de mendigo la noche bueno artículos que tienen que ver pues con la literatura pero también con toda la iconografía de la noche madrileña y el submundo de la bohemia de la ciudad española de la capital de España también quizá como una posible introducción a la obra de Emilio Carrere convendría acercarse a un texto que sea una antología que incluya un poco de todo y ese es este libro esta antología así titulada simplemente en una edición de José Montero Padilla publicada por la editorial Castalia con ayuda de la Comunidad de Madrid ¿por qué la ayuda de la Comunidad de Madrid? porque se encuentra en esa colección titulada textos perdón clásicos madrileños Emilio Carrere antología y aquí desde luego José Montero Padilla es profesor de literatura en la facultad de educación de la Universidad Complutense doctor en filología románica por la misma universidad catedrático de lengua y literatura españolas de institutos de enseñanza media y de escuelas universitarias y profesor numerario de historia del teatro en la Real Escuela Superior de Arte Dramático bueno por lo menos por lo menos lo era cuando se publicó esto en 1999 y esto es un verdadero tesoro de textos de Emilio Carrere porque para empezar nos encontramos con una introducción biográfica y crítica habla de la vida de la personalidad de Emilio Carrere y después habla de la obra de Emilio Carrere como poeta como narrador como articulista hay una bibliografía selecta y después ya entramos en la antología tenemos poemas primero de colecciones de poesía tan conocidas de Emilio Carrere como El Caballero de la Muerte La Canción de las Horas Dietario Sentimental también de su ruta emocional de Madrid y después pasamos ya a las novelas cortas y otros relatos breves algunas de las cuales no se encuentran en ninguno de los otros volúmenes que hemos mostrado anteriormente anteriormente tenemos también un apartado dedicado a las leyendas madrileñas El reloj del amor y de la muerte El espadín del caballero guardia La casa vieja porque también Emilio Carrere como autor madrileño se encargó de escribir textos basados en viejas leyendas de la ciudad de Madrid después nos encontramos como con artículos varios uno de ellos por ejemplo se llama El busto de Galdós otro es divagación acerca de la señorita Bohemia El último café pintoresco bueno y después llegamos a los artículos breves que publicó en el diario Madrid bajo el título de Aquí Madrid y aquí sí que ya entramos en artículos específicamente acerca de la ciudad de Madrid La estatua y la casa de Cervantes Viñeta romántica de la plaza de la encarnación Emoción decimonónica de la calle de la cruz Las tres viñetas del Salón del Prado La casa de Alex Sawa hablando ahí por supuesto de otro escritor bohemia importante como es Alejandro Sawa del que algún día tendré que hablar también La higiene del Madrid romántico Responso por otro viejo café vemos que la nostalgia también por un Madrid que ya en esos momentos había cambiado porque estos textos muchos de ellos son ya de los años 40 y por tanto lo que hace Emilio Carrera es rememorar un Madrid desde un punto de vista nostálgico que ya no existe porque ha ido cambiando a lo largo del tiempo y desde luego este es un libro absolutamente necesario este sería un buen lugar para comenzar a conocer las diferentes facetas de la obra de Emilio Carrera a entrar también en algunos de los aspectos de su vida y de su obra en la introducción muy bien escrita y muy bien trabajada de José Montero Padilla y bueno pues yo desde luego les recomiendo esta antología si la pueden encontrar de la editorial Castalia y después por supuesto los volúmenes de la editorial Valdemar porque aquí sí que van a encontrar textos de verdadero interés para completar para ir más allá de lo que se encuentra en la antología que también les da la oportunidad de conocer al carrere articulista y al carrere poeta dos facetas también interesantes de este hombre y la de poeta desde luego fue la que más fama le dio en vida y después tenemos que completar esta bibliografía esencial sobre Emilio Carrere con algunos estudios que se han publicado acerca de su vida y acerca de su obra en este sentido quiero hablar específicamente sobre tres ensayos dedicados a Carrere uno de los cuales por desgracia no puedo enseñar a cámara porque lo tengo en mi despacho en la universidad y por tanto no lo voy a poder mostrar pero es muy interesante escrito por el estudioso Mohamed Ben Slama a quien he tenido la oportunidad de entrevistar sobre ese libro así que en el canal pueden encontrar un vídeo con mi conversación con Mohamed y se titula El arte de asustar y se centra sobre todo en estudiar los textos que Carrere escribió o algunos de los textos más importantes que Carrere escribió dentro del género del terror y habla del tratamiento de esa temática del terror en la obra de Emilio Carrere desde luego un ensayo un estudio más que interesante El arte de asustar de Mohamed Ben Slama después si ustedes tienen interés en la biografía de Emilio Carrere pues aquí está Emilio Carrere El bohemio de Madrid de Alejandro Riera Guignet o Guignet y esto es un libro publicado por Ediciones La librería en el año 2011 que es realmente una biografía un estudio biográfico acerca de Emilio Carrere que describe la contraportada como una pintoresca figura de la bohemia madrileña con su sombrero su capa y su pipa humeante recorrió las calles de Madrid y las hizo suyas para siempre en las páginas de esta biografía como una amable sombra como un fantasma castizo la recorre todavía por tanto hay aquí un recorrido biográfico por la existencia de Emilio Carrere por supuesto teniendo ciertas relaciones con su obra literaria pero si les interesa leer una biografía en sí de Emilio Carrere este es el libro de Alejandro Riera Guignet El Bohemio de Madrid una biografía muy interesante para conocer más sobre la vida de Emilio Carrere y finalmente tenemos este ensayo sobre todo centrado en los textos en la obra de Emilio Carrere en el cual Jaime Álvarez Sánchez trata de responder a la pregunta que está en el título Emilio Carrere un bohemio era realmente Emilio Carrere un escritor bohemio se le puede considerar como parte de esa de ese movimiento de ese conjunto de escritores tan heterogéneo como todos los conjuntos de escritores realmente que pulularon por Madrid ya desde finales del siglo XIX o no eso es lo que trata de responder aquí Jaime Álvarez Sánchez con quien también hace ya bastante tiempo tuve la oportunidad de grabar una conversación que pueden encontrar en el canal este es un libro verdaderamente muy interesante si les interesa la obra de Carrere y conocer la obra de Carrere en mayor profundidad y desde luego es un libro muy necesario publicado por la editorial Renacimiento pienso que en el año 2007 por lo tanto este libro de Jaime Álvarez Sánchez es uno de los primeros estudios sobre Emilio Carrere que se publicaron en el siglo XXI cuando empieza a renovarse el interés por la obra de Emilio Carrere al ser recuperado por esas publicaciones que recogían diversos textos de Emilio Carrere en la editorial Valdemar por tanto además del arte de asustar de Mohamed Ben Slama tenemos este libro Emilio Carrere Un bohemio en el que se profundiza más sobre las temáticas sobre la obra literaria de Emilio Carrere y después tenemos Emilio Carrere el bohemio de Madrid que es un texto interesante para quienes quieran acercarse a la biografía del escritor madrileño y con estas recomendaciones con esta invitación a la lectura de Emilio Carrere termino este vídeo no sé si ustedes conocen la literatura de Emilio Carrere o no si es así dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué es lo que les interesa de la obra de Emilio Carrere cuál de sus facetas les parece más relevante y qué textos qué novelas cortas qué poemas qué artículos de Emilio Carrere les parecen dignos de mención como siempre les agradezco que vean estos vídeos y dejen comentarios porque eso nos da la oportunidad de interactuar acerca del contenido de los vídeos de este canal soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson en el estado de Tennessee donde he grabado a finales del mes de noviembre del año 2022 este vídeo mío es el copyright del vídeo que van a poder ver muy pronto en mi canal de YouTube Antón GF como siempre muchas gracias por su interés en estos vídeos gracias por cualquier comentario que puedan hacer les invito a que se acerquen a la obra de Emilio Carrere si es que no lo conoce les invito también a que se vuelvan a acercar a que redescubran su obra si es que ya la conocían y cualquier comentario por supuesto lo agradeceré gracias como siempre por su atención se despide Antón García Fernández hasta la próxima ocasión que se acerquen